Me está doliendo el corazón Por tantas penas que ha sembrado en él No comprendo ni el por qué Dulces besos y el tornado en hiel Te di mi vida lo mejor Y como un tonto y sin pensar me di Me imagino como has de reír Cuando piensas en mi tonto amor Corazón Fuiste necio al entregarte así Ay que triste es querer ser feliz Si no te quieren a ti Corazón Se volvieron a burlar de ti Se llevaron la esperanza al fin Y la alegría de vivir Te di mi vida lo mejor Y como un tonto y sin pensar me di Me imagino como has de reír Cuando piensas en mi tonto amor Corazón Fuiste necio al entregarte así Ay que triste es querer ser feliz Si no te quieren a ti Si no te quieren a ti Corazón Corazón Se volvieron a burlar de ti Se llevaron la esperanza al fin Y la alegría de vivir TunaMex Music TunaMex Music